Música Esta todo bogeado esto para mi Ya ya ya, a mírami No me carguen ni las aperturas cabrón A dios Coño, la frontera que guapo Si, gracias No, rotura No, hostia Yeeee Como nos escapamos de ahí? Como nos acabamos de escapar de ahí? No lo se, no lo se No había mejor lugar para que aterrice el hierro ahí Ta guapo Se ve raro, pero ta guapo Dos puntos azules ahí Rojo Rojo Rojo, venga Rojo, venga Dijiste azules Rojo, dije Azules Mira La madre que lo parió La madre que lo parió, coño Por eso dimos dos rojos El cierpan hay una misión que encuentras a una gente que el tío está trabajando para ser alcalde de la ciudad Y bueno, está ahí con la mujer en la casa Pues se dan cuenta que los están espiando y tal Y les están lavando el cerebro de tal manera Que lo que les están lavando el cerebro es una cosa que es como... Osea, los archivos son como azules, sabes? Tienen un tono azul los archivos que les meten en el cerebro Pues... Ellos empiezan a cambiar rojo por el azul, cabrón Osea, todo lo que tuve rojo, ellos lo ven azul No, pero a mi es el mío... A mi lo que me lo está comiendo es el Koi Si, claro Dije azul, en serio? Si, dijiste azul Es más, lo grabé para el Fanny Momy por si lo quieres ver cuando salga y eso Jajajaja Jajajaja Jajaja A tantos Uy, uy, uy Uy, 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 uy Uy, uy, uy Jajajaja Es el pequeño no, pero el grande sí no, 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 no. Había otro difusor. Y bueno. Jajaja. ¡No, culo! Por la cara, cabrón. Y va así. Hay otro difusor ahí. Hala por la Jampio. Así con música celestial muy extraña. Y eso no está en ningún juego. ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Olé! ¡Qué bueno! Bajando el helicóptero y llegando el tren ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Se está bailando! ¡Olé! ¿Qué coño hace, vi? ¡Tira eso o no tira? ¡Chivo! ¡Chivo! ¡Eh, hiero, hiero! ¡Mira tu alerón! ¿Qué alerón? ¡El alerón! ¡Aquí vos! Bueno, pues nada, señores ¿De tuya es negro y azul? Sí ¡Tío, me cago en la puta, hermano! Pero se quedó al lado De noche, de día, de noche De día, de noche ¿Por qué? De noche De día, de noche ¿Por qué? por la bomba yo, viene, oh what, creo que me metí en Cyberpunk sin querer buenísima, bueno por lo menos me acabo de, pasao, mira que te fue a pegar hermano, te fue a pegar, se le partió el tobillo ostia, ostia, lárgate de aquí anda, no, no, estoy boteado porque tiene puesto mongolos por dos te mandé un mensaje y te puse mongolos y como no dijiste nada, te mandé otro y te puse mongolos mira el tío de atrás lo veo cayéndose todo el rato adiós, se fue a la bolsa pues tu te caes con ese ay, que no se cae, no se cae pero se quedo ahi el pobre yo vi como que si te movi oh joda, oh joda what, what, espérate, espérate eh, what, hermano no, no, what que ha pasado respawne dentro de un contenedor no coña joda si oh mira tenia justo una tripa de losk y gano venga, ya está, estoy muerto no se me ha tirado el coño al lado de esos dos no se te podría haber volcado en otro lado no, no, era el puto juego que es increíble me ha vuelcado el coño al lado de esos dos no, 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 tío no hay otra forma de hacerlo ¿dónde estoy, tío? ¿qué? que no digo, tío, porque si te lanzas tú los lanzan los demás para atrás ¿a dónde cae? mira, pera, no, tío no, no lo estoy esperando, cállate mira dónde lo dije, qué puto que no se muere, el asqueroso no se moría el perro será porque, ¿sabes por qué puede ser? porque, o sea, no tenemos colisión uno con el otro, o sea, no nos chocamos, ¿sabes? no hay nada que me pare no hay nada que me pare gilipollas, en plan, que no hay nada con los pechos jajajaja y se queda aquí a tener agua en plan de puta vida ¡Luchoooooo! hermano, casi te pego con el coñe en la nuca lo cagado de hoy hermano hermano toma bueno, no, no te muevas oh, increíble ehhh, bueno a ver lo has visto, verdad? si, si yo le digo, no, no te muevas y el tio se le queda delante de la cara y se queda mirando para el en plan de hola dale, dale por si acaso, para reírme si no si no, pues mira hombre, si vas a comer una tortuguita si vas así fue normal, ¿sabes? despacio pero seguro pero eso no es divertido toma eso sí sin coger el punto mierda mi hermano me llevo arriba tío el karma un trato robado pues ya estaría hecho ya lo tienes si me acaba de desaparecer un botiquín en mi cara ehhh un guante fácil espérate a ver mira tío LOL subió arriba al piso de arriba con otro botiquín tío cuidado no te fíes no voy a ver una puta trampa el cabronazo este es que hay que ser perro tío hay que ser puto perro tío hay que ser puto perro tío y antes de mira tío hay que ser puto perro hay que que cabrón mira esto si es una mierda atento, atento se viene una pedazo de mierda lo que o esto mira me dijeron algo a no jajaja míralo jajaja que timing no pues esta bien y no se cierra eh esta productivo hijo de puta jajaja hermano me peino no sabes que calcules jajaja joder que si calculaste hermano un poco mas que no puedo eh ya me lo cogí por poco si se puede construir 20.000 no es lo que dan por entregar los coches solo 20.000 pero hay coches que dan mas no? no de estos 20.000 hermano acabo de volar no? acabo de esquivar un coche, un bidon de agua, una farola, una casa donde estan tío? paras o? no, no para no a ver si lo vuelco que hace? se salio sol otra vez tío pero porque te pasa eso? que cojones? no tengo ni idea pero se salio sol que cojones? si 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 que me acabo de morir que pasao? como te lo voy a atropellar? no y esperate que lo vuelva a atropellar mira toma ahi esta atropelló los dos otra vez ostia toma hay otro ole que chido de solgón tío que chido de sol que chido de sol madre mía tu abro pero vaya puto tiling hermano pero que cojones hermano supongo que en breve lo dejo abierto hasta que me deje que cojones cojones la moto arrancose tampoco te cartales se cayo de boca al suelo como te doy? ni se inmunda el camion pero mira como corre en verdad? fuera de coña se va todo bastia cabrón si te estamos empujando si el camion corre ahora dime que lo voy a comer a hacer tío si lo di si pasamos de si pasamos de antes me voy contigo dime ostia pues no contigo no no me quedo aqui ya perdimos no 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 espera todavía estamos clasificados no puedes morir tu si hombre pues si 4 segunditos corre pues si sobrevivi lo que no se que hace vivo venga cuida que tengo un camion el camion dios te juro que no lo vi jajaja jajaja a ver giro espérate 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 un momento un momento que hace como que te caiste ? entonces a ver espérate un momento pero no se va espera 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 hermano hermano la estas ligando que te cagas waaaaat que acaba de pasar que acaba de pasar? y ahora es que estaba esperando que pase al lado del camion mira la moto mira la moto nooo voy a quitar los misiles lleve el camion hasta el casino si que acelera joder izquierda 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 la moto bueno igual eran enemigos bien de puta madre derecha derecha increíble Hey no si si me voy a marear que te cagás pero bueno como esto esta uniooooo bueno vale tercera persona dependiendo ورque jodi yo voy en primera jajaja jajaja no no i ven primera persona ahora saben donde son los de acá ¿Ves la bomba que es un avión? Vas tranquilito, de paseo, hacen todo por ti, ves, es que al final son todo ventajas, no te estampas con nada Es que es así, al final el avión Joder, tío, pero siempre igual, eh Siempre igual, eh A ver, se fueron Toma Que va, no me quedaba ¿Te vas a coger el suelo? No No, 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 no Mira, se arreglo de los, hostia Se arreglo de los paracaídos Vete, 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 vete corriendo Vete corriendo No, no, si ellos corre, si ellos corre los gribillos Esa, 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 esa Esa, 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 esa Se dirigió la espalda, aprovecha Cabrón Mira, aquí está el autito A ver esto me ves con la en tu cámara si ya ya me imagino pero increíble como es el dúo el barito tú eres tonto yo dice lo similar al rato lo yo se cayó porque se cayó solo se cayó solo no se rompió la furgoneta que coño le hiciste mira cómo sale el fuego atropellas sin camiseta eso que te pongas ropa coño no lo sabía pero por culpa del gato por culpa del gato te lo prometo te lo prometo hermano se puso pero mira que te calles es aquí es aquí es aquí es aquí es aquí es aquí toma te parezca increíble nada soy un crack y me salvo del agua me salvé del agua viste cómo te pare si te gustó muy bien muy bien dónde estás ah no está bien creo que es aquí creo que es aquí creo que es aquí creo que es aquí sí es aquí wow qué flow sí sí me pego un susto jajajajajaja que hace? que hace? que hace? venga lucio dice que todos los que suelen estar son incompetentes pues como el tambien lo es hierro me dijeron incompetente si a todos, por eso lo digo hierro me va a dar un infarto No, no, voy a llorar, voy a entrar en depresión, dios mío. Me iba a pedir el toreador, pero cierto que va a obtener mi voto. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Evacúen el avión, evacúen el avión! Lleva un 4K47 y no lo sabe. Casi me chocas. Tu padre, cabrón. Que galleta, casi me muero, casi me muero, tío. Vaya timing, tío. Tu padre, cabrón. Que galleta, casi me muero, casi me muero, tío. Hermano, te acabo de matar volando en el aire haciendo probacia y sin verte, que es lo más importante. Sí me ves, pero aquí no, mira. Increíble, tío. ¿Sabes qué no se lo puedes quitar, Diego? ¿El qué? ¿Te acuerdas de lo que estabas hablando el otro día? De que si yo cojo tu moto y después tú la almacenas, ¿sí te cae? No, no te la dejas almacenar. No tienes que almacenarla, crack. Tienes que vaciar el vehículo personal. Para eso está la opción, para tirarlo de tu vehículo. Míralo, se cayó, muerto. Ufff, galletón. Ve, ve, así. Che, ¿dónde está Samuel? Defendiendo las burgonetas, hijo. ¡Defendiendo las burgonetas! ¡Cabrón! Defendiendo las burgonetas, hijo. ¿Qué burgoneta estás defendiendo? Sí, ya está. Eh, bájate. Bájate. No, no, bájate. Porque se levanta. Creo que va a explotar el helicóptero, va a explotar el barco y nos vamos ahí a la mierda, tío. Para, para. Sácalo. Almacénalo, por favor. Almacénalo antes de que explote. Almacénalo. Sí, ma. Bro, ya, bro, ya, bro, ya, bro, ya, 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 ya. Nada. ¿Dónde está? ¿Cómo tienes? Y no lo almacena, tío. Dos horas. ¿Dónde está? De lo puto del bacén. Ah, o sea, operación de evolución. Me está hundiendo el barco. ¡Me lo hunde, me lo hunde! ¡Me hunde el barco! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Sácalo de ahí! ¡Me lo hunde, eh! ¡Que me lo hunde! ¡Llegamos, llegamos! ¡No puedo! ¡Felicidad! Se me cayó un tornado del coño. ¡Tú que subiera detrás! ¿Quién se gomió el camión? ¿Quién va a ser? Mi granja. ¡Mira! ¿Quién se gomió el pote amarillo? Son hombres americanos, son gordos, potentes y pesados Dijo hombre Si Son americanos, son hombres gordos y potentes No, son americanos, son gordos, potentes No, pero si dijiste eso hermano, está grabado ¿Qué dices? No está grabado nada, si no estás grabando O si Sube a la lancha Vale, limpio, nos vamos No, así no, así no, que me muero